Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve. Yo le decía a la compañera candidata a la alcaldía, a la futura alcaldesa de Parres, que mejor interveníamos nosotros y que ella cerraba el acto, porque es lo que corresponde, protocolariamente, cuando alguien va a ser el alcalde de una nueva ciudad. En primer lugar, bueno, agradecer que me hayáis invitado. Estoy muy contento de estar en Parres. Yo me trae viejos recuerdos de otra etapa mía en la política, en el momento que fui consejero de medio rural, que me tocó mucho andar por esta zona del oriente, también por el occidente de Asturias. Y yo creo que mi presencia aquí es para reivindicar, como no puede ser de otra manera y como lo hice en su momento, la necesidad de tener otra política rural, otra política hacia el medio rural, otra política hacia el oriente, hacia el occidente, hacia muchos pueblos también de nuestra zona central de Asturias. Nuestra zona rural es uno de los principales elementos de identidad de nuestra comunidad autónoma. Asturias no sería entendible sin nuestra zona rural. No sería entendible sin sus montes, sin su geografía, sin sus playas, sin sus producciones agrícolas. Yo creo que uno de los grandes defectos que hemos cometido estos años es que la política en el ámbito rural sea la María, que hayamos permitido, o hayan permitido más algunos que nosotros, los que han tenido responsabilidad en estos últimos años, que nuestros pueblos, que nuestras zonas rurales, se fueran cada vez exercitando más. ¿Qué se puede hacer? Mirar, para que haya más población en el ámbito rural, para que no se despueblen nuestros pueblos, es necesario que haya trabajo, es necesario que haya actividad productiva. Y eso se hace con una apuesta liderada desde el gobierno, liderada desde las administraciones. Una apuesta que significa poner en valor toda nuestra estructura productiva en las zonas rurales, eso pasa por poner en valor nuestro sector lácteo, pasa por poner en valor nuestro sector cárnico, pero pasa también por poner en valor la diversificación de las producciones. Cada vez es más importante no solo la leche, no solo la carne, sino el conjunto de las producciones agrarias, diversificarlas. Pasa también por mejorar el I más T más I, pasa por tener productos más diversificados y tener capacidad también de esos productos, venderlos en una sociedad más compleja, en unos mercados cada vez más complejos. Por lo tanto, nos es imprescindible consolidar nuestras estructuras productivas. Las estructuras productivas que son compatibles con este paraje, con este paisaje, aquí no se va a venir a poner Arcelor, por entendernos, ni ninguna industria de Arcelor. Aquí hay una estructura productiva que sí hay que consolidar, que sí hay que proteger, que sí hay que apostar por ella. Junto con eso tenemos que tener un turismo sostenible, acorde a los valores naturales y a la sostenibilidad medioambiental que pretendemos preservar. Y por lo tanto, para nosotros eso es una materia fundamental. Y se puede hacer un turismo sostenible que también, al mismo tiempo, genere riqueza y genere empleo. Me parece que son cuestiones básicas. Y en tercer lugar, es imprescindible que junto con aquellas actividades que pueden generar riqueza, que pueden generar empleo, en tercer lugar, es importantísimo tener servicios públicos que se puedan equiparar a los servicios públicos que tienen las ciudades. En fin, necesitamos servicios públicos donde al ciudadano que vive en la zona rural o en las salas de Asturias no sea un ciudadano de segunda o tercera, que pueda tener todos aquellos servicios, sanitarios, educativos, de todo tipo, que puedan ser equiparables a los servicios que tienen en la ciudad. Para eso, hay que hacer apuestas convencidas, apuestas firmes, hay que marcar prioridades, hay que hacer un desarrollo rural que tenga encaje en lo que es, que mantenga la identidad de nuestros pueblos y del Oriente y del Occidente, y hacer apuestas, y con esto finalizo, que no solo pasa por ver cómo gastamos los dineros de Europa, que no siempre se gastan de la mejor manera. Porque quien más apuesta he hecho en los últimos años por estas zonas, más apuesta desde el punto de vista de recursos públicos, de recursos económicos, fue la Unión Europea. El único problema es que mientras la Unión Europea dedicaba unas partidas a veces estimables a estas zonas, pues el gobierno de España y el gobierno de Asturias muchas veces esas partidas no eran tan estimables. A duras penas se cofinancian los programas europeos. Yo tengo el orgullo de haber sido consejero de Medio Rural en la etapa entre el 8 y el 11, y os puedo decir que cada uno de los años aumentó el presupuesto que dedicábamos a las zonas rurales. Cada uno de los años aumentó el presupuesto que ganábamos a ganadería, que dedicábamos a la industria agroalimentaria, a la industria transformadora, o que dedicábamos a caminos, o que dedicábamos a materia forestal, que también es uno de los aprovechamientos que debe haber en estas zonas. Tengo el orgullo de decir que cada año de los que estuvimos allí fueron para mejorar estas situaciones, tanto en el ámbito del oriente como en el occidente, como en algunas zonas del centro. Esa es la apuesta que yo creo que hay que hacer. Yo creo que esa es la apuesta que hay que hacer desde los municipios, pero sobre todo también es la apuesta que deben hacer los gobiernos regionales, el nuevo gobierno de España, y por supuesto las administraciones europeas. Nada más, encantado de volver a estar aquí. Me trae grandes recuerdos. Todavía vengo algunas veces a comprar quesos y algunas cosas por estas zonas, y es un placer para mí volver a estar aquí, y sobre todo es un placer poder apoyar aquí a Silvia, porque es una gran candidata, que yo creo que la política necesita renovación, gente joven y gente preparada, y Silvia, Rubio, todas esas cosas. Preparada, joven y con ganas de cambiar las cosas, que es lo que necesita la política. Nada más y muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Estaba ahora mirando a Aurelio por la espalda, y van a pensar que esta chaqueta que nos la dan a todos los alcaldables, porque ya parecía, ya parecía, pero de verdad que no. Nota sé que tiene un buen gusto a la hora de vestir. Bueno, en primer lugar, estoy encantado yo aquí a Riondes, vengo como mínimo al año dos veces, una al Día del Bollo y otra al Festival de la Castaña. Como mínimo tengo aquí familia a la que ir un montón, y por lo tanto dos veces al año estoy aquí en Riondes pasándolo bien, en la capital de Parres. Yo decir que estoy encantado de estar aquí, como os decía, porque vengo, además, vengo porque me lo pide una compañera, y que da gusto que tengamos este montón de gente joven que quiere entrar en la política. Es decir, tenemos una candidata joven, con un equipo que viene detrás joven, y ahora quedarnos a hacer ese trabajo, que es el trabajo de convencer, de convencer a los vecinos de que hay otra forma de hacer política, y otra forma de hacer política que haya posible. Y deciros a los vecinos que pueden confiar en nosotros, porque nosotros somos una gente trabajadora y honesta, somos gente fiable, y por lo tanto esa campaña la tenemos que hacer con todo el desbarpajo del mundo, es decir, nosotros estamos preparados para gobernar, porque vamos a gobernar de una forma diferente, vamos a gobernar con la gente, y para la gente, pero con la gente, para la gente. Eso tiene que quedar claro, y decir que somos gente que queremos que nos acompañen en el gobierno día a día, y durante la legislatura. Por lo tanto, ese es un mensaje que tiene que quedar claro, somos gente que queremos gobernar con la gente, no gobernar para la gente, que hay diferencia. Y tenemos gente como somos, la gente que llegamos a los ayuntamientos, a los que llaman los ayuntamientos del cambio, venimos gente que queremos ser transparentes también, y decir, los vecinos tienen que saber en todo momento cómo está un ayuntamiento. Hablo desde el punto de vista económico, tienen que conocer también qué es lo que gasta el alcalde. Una comida, lo que sea, es decir, tenemos que utilizar la transparencia como un elemento que nos afiance delante de los vecinos. Es decir, aquí no se escuenda absolutamente nada, tenemos un ayuntamiento que en el momento que llegamos nosotros va a tener paredes de cristal. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección. Y yo creo sinceramente que tenemos un equipo joven, un equipo con muchos ganes, y que vamos a ser capaces, yo de verdad lo digo, de tener un gran resultado, y ojalá el día 26, a partir de las 8 de la tarde, que empezamos a contar, y es decir, tengamos una alegría donde se sumen algunos de los ayuntamientos que tenemos en Asturias. Cada vez más somos la segunda fuerza municipal de Asturias y somos la primera fuerza municipal en Escuenques. Y yo supongo que también aquí, en Occidente, podemos perfectamente acabar teniendo también un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida. Vuelvo a repetir, tenemos que hacer hincapié en eso, que somos gente fiable y que somos gente joven, sin complejos, y que venimos a hacer la política de otra manera. Venir de otra manera, vuelvo a repetir, y con paredes de cristal. Así que, Silvia, adelante de verdad, de verdad, y a todo el equipo, trabajar duro, que sé que lo vais a hacer, y vais a tener un buen resultado, eso os lo garantizo yo. Gracias. Bueno, lo primero, darles gracias a Aníbal y a Aurelio por acompañarnos hoy aquí. Bueno, a Aníbal, a Aurelio, al coordinador de Gijón, a Jorge Pardo, bueno, a todos, a todos los que habéis venido ya hasta aquí para echarnos un capote, ¿no? Bueno, yo quiero resaltar muy brevemente por qué estamos tan contentos, por qué estamos tan ilusionados y por qué creemos que por fin pueden empezar a cambiar las cosas. Y es que el programa electoral que traemos este año está hecho entre todos, entre un montón de perfiles independientes que nos han querido ayudar desde la mayor humildad y han enriquecido y hace crecer este proyecto. También quiero dar las gracias a la gente que se incorpora, como María, que son gente que aportan, pues eso, frescura, ánimo y un montón de cosas que nos quedan por hacer aún. Y como cierre, ya no me quiero extender porque Aurelio es un crack, entonces nos ha explicado muy bien las cosinas. Quiero hacer una mención especial a dos personas que han formado parte y que han sido pilar fundamental en Izquierda Unida Parres y que no pueden estar aquí por primera vez en la historia de la democracia, que son Rosa y Ramón. Que sepáis que no se... Que nos acordamos todos los días de los dos, de todo lo que nos enseñaron, de todo lo que nos ayudaron en los inicios, sobre todo a Luisa y a mí. Y quiero eso, que quede patente, que sigan estando con nosotros y que están muy presentes en todo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias a todos por venir y a por todas. Gracias. 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 Gracias.